Este hombre es uno de los periodistas mejor pagados de la historia de la comunicación española y puede que mundial. Cada noche congregaba alrededor de la radio legiones de seguidores que incluso desatendían a la parienta por escucharlo. Era el terror de los estómagos agradecidos, los lamedrasedillos y abrazafarolas. Su cruzada contra lo que consideraba injusto lo llevó a enfrentarse con el poder y a ser quemado, quemada su esfige en el Bernabéu. Un día se marchó de la radio sin decir adiós. Es José María García, Super García, el rey de la noche durante muchos años. Buenas noches. ¿Por qué después de 35 años en la radio, un día dijiste adiós y no te despediste de los oyentes? Ese día, que nunca se me olvidará, fue el 7 de abril de 2002. Decir en ese momento por qué me iba era hacerle un daño irreparable al Partido Popular, para el PP, y un beneficio que no merecía al PSOE. Por eso decidí guardar silencio. Y decidí guardar silencio hasta hoy. ¿Y por qué hoy rompes ese silencio? Rompo ese silencio, por un lado, ya sabes que el halago debilita, y además en mi vida ni he halagado gratuitamente ni he hecho la pelota absolutamente a nadie. Por un lado, por la admiración, admiración ya desde hace muchísimos años, que siento por ti, y por otro lado porque este espacio es una pequeña isla que por el momento creo que está a flote de tanta, con perdón, mierda y porquería, como nos ofrece la caja tonta. José María, tú has sido quizás el periodista que más ha cobrado en la historia de la comunicación, no sé si española o mundial. Te corrijo y con perdón, te corrijo y con perdón porque esta fue una, no una discusión, una conversación que tuve con el presidente del gobierno, ese día, era precisamente en casa de Juan Avelló, era el cumpleaños de Juan Avelló, y sin venir a cuento, estábamos en una parte el presidente José María Aznar y yo, me dice, tú ganas más que Zidán, y le digo, estás equivocado presidente, yo produzco más que Zidán. Mis sueldos, mis contratos, que efectivamente han sido altísimos y posiblemente, récords, nunca me he preocupado, siempre han guardado, siempre han guardado directa relación con lo que yo he ingresado en las empresas. Sí, de cualquier forma, en fin, hablar de 1.500 millones anuales y tal, eso no creo que hayan cobrado muchos periodistas, ¿no? Yo ganaba 1.500 millones anuales en la cadena COPE, y cuando dejé, en un grave error mío, y luego lo analizaremos, la cadena COPE, y ese año, la cadena COPE obtuvo en su historia récord de beneficios. ¿Cómo se quedaron los curas después de aportar tantos beneficios a la COPE, cuando te marchaste, los obispos? Más que, mira, la conferencia episcopal es rarísima, es decir, partiendo de la base que si el cura es raro, el obispo es muy raro, y el cardenal es rarísimo, del papa no hablo por si no lo conozco, pero yo creo que no les preocupó, que la menor preocupación era la económica. La conferencia episcopal no le preocupa el dinero de la COPE, solo le preocupa que no le cueste. Cuando yo, en el año 92, cuando se produce la invasión de Antena 3 por el imperio del monopolio, con la aquiescencia y la colaboración total y absoluta del partido en el gobierno, que era el Partido Socialista Obrero Español, que es quien ayuda a hacer la trampa para que Antena 3 cambie de manos, yo tenía ya absolutamente realizado mi acuerdo, yo no quería seguir, yo no quería trabajar, yo quiero ser un hombre libre y yo no quiero trabajar para donde tocan una campanita y maricón el último. Perdón, José María, ¿a ti te encargaron montar por la derecha un imperio como el de Prisa? No, a mí no me encargó absolutamente nadie. Yo lo que pasa es que, primero, tuve un durísimo enfrentamiento con el Partido Popular, porque cuando el Partido Popular llega al poder, a los 20 o 30 días de estar en el poder me llama Miguel Ángel Rodríguez, que era secretario del Estado para la Comunicación. Y me dice en Moncloa que no podemos seguir contando con Antonio Herrero. Digo, ¿cómo? Que no. Digo, pero si no hay un periodista en este país que haya ayudado más al PP que a Antonio Herrero, solo denunciando todo lo que ha denunciado. No, es que ahora nos está dando, digo, claro, porque lo único que tiene un periodista es su libertad, su crédito, es su pasaporte. Y lo que hacéis mal, pues no puedes seguir. Digo, pues, atate bien los machos, si tocas a Antonio Herrero, porque si tocas a Antonio Herrero nos vas a tocar a todos nosotros. Pasa posteriormente el tiempo, y fíjate lo que son las cosas. Eso lo descubre y lo cuenta muy bien Federico Jiménez de los Santos en su libro. Un viernes noche, José María Aznar, presidente del gobierno, invita a cenar a Luis Herrero y a Federico Jiménez de los Santos. Y les pide, y también les dice lo mismo, que no se puede seguir contando con Antonio Herrero. Ese sábado, Antonio Herrero muere ahogado en Marbella. A mí me lo cuenta Luis, no se atrevía. A mí me lo cuenta Luis el sábado. Y yo me indigno. Y entonces hacemos un programa especial el lunes por la mañana, donde yo, que soy muy pasional, cometí muchos excesos. Le dije auténticas barbaridades al presidente del gobierno. Porque además, yo pensé, si el viernes pide su cabeza y el sábado se muere, lo menos que puede hacer, aunque sea un presidente del gobierno, es estar aquí. Y no estuvo. ¿Pero Aznar no se metía en los medios de comunicación? En la COPE no se metía. O quiero decir, no se metía. Lo que sí supongo que se metería, o si se metía no lo sabíamos. A mí no me llegó ninguna orden de Aznar. Y por supuesto que a Antonio no le llegó ninguna orden de Aznar, ni a Luis, porque no las iban a afectar. Pero, lo que yo sí me di cuenta es que en la situación que estamos, tú tienes que tener una multimedia. Se vive de la publicidad. La publicidad es una tarta, pero una tarta limitada, que cada vez está teniendo más comensales. Y que la COPE estaba absolutamente sola. Yo era consejero de la COPE porque Antonio Herrero se había empeñado, se fiaba de los curas, y dice, tenemos que tener un 5%. Y Antonio tenía un 2%. Yo un 2% y Luis un 1%. Y yo era el representante en el Consejo de Administración. Yo había acuñado, aquella famosa frase, en aquella parte del río está el imperio del monopolio, que era el grupo Prisa-Pesoe, y en esta parte estamos los demás, el ejército de Pancho Villa, porque el mundo va por su lado, Antena 3 va por el suyo, la COPE por el suyo, ABC por el suyo. Pero resulta que en un Consejo de Administración, que es lo que me da la clave para todo lo que viene después, en un Consejo de Administración estaban presentes don Nemesio Fernández Cuesta, como representante de prensa española, que tenía el 5% de la COPE, y don les digo, me levanto, los consejos de la COPE son para grabarlos. Hay curitas, vicarios, por ejemplo, que vienen de Burgos, en el autobús de línea, para cobrar su asistencia al Congreso. Y entonces, le digo a Nemesio, mira, Nemesio, a mí el diario ABC, su director era Paco Jiménez Alemán, me trata bien, pero me sorprende que teniendo el 5% de esta casa, vosotros ignoréis excesivamente, o no le prestéis la atención debida a Luis Herrero y a Federico Jiménez de los Santos. Y Nemesio Fernández Cuesta, con una gran valentía, se levanta y dice, no, José María tiene mucha generosidad. Yo personalmente he dado la orden a mi director que ni Federico ni Luis existen. Los curas se quedan sorprendidos y dicen, y no existen porque el rival en el mercado del diario ABC no es el país, es el mundo. Y esta casa, la COPE, políticamente, ha tomado partido por el mundo. Por lo tanto, esa es la razón. Entonces yo aprovecho la circunstancia, me vuelvo a los curas y les digo, allí el imperio del monopolio. Aquí, ya ven, el ejército de Pancho Villa, pero ni tan siquiera con los códigos de ese ejército. Y desde ese momento, yo me perdoné mi salida de COPE, terminaba contrato, y además, que hay que hacer una multimedia. Y entonces, cojo a Juan Villalonga, que era presidente del Fórica. Juan Villalonga, el gran amigo de Aznar. Juan Villalonga, el compañero del colegio de Aznar. Entonces, cojo a Juan Villalonga y le digo, Juan, Telefónica tiene que estar en la comunicación. Pero te anticipo, si tú no estás en la comunicación, vas a ser un botones del imperio. Y si estás en la comunicación, tienes que estar con toda la fuerza del mundo. Y me dice, quiero estar. ¿Cómo se hace eso? Digo, muy fácil. Un periódico, una televisión y una radio. Dice, el periódico ya lo tengo. El mundo. Pues digo, pues, Televisión Antena 3. Dice, no me hablo con Antonio Asensio. Digo, eso yo te lo arreglo. La radio. Digo, los ciegos. ¿Qué tienen que ver los ciegos? Desconocí incluso que los ciegos eran los dueños de Onda Cero. Onda Cero. Pero te pongo una condición. Y yo te pongo en contacto con ellos, pero cuando llegue al apartado económico, yo no quiero saber absolutamente nada. Le parece bien y entonces yo me voy a ver a José María András, presidente del gobierno. Y le digo, presidente, yo voy a dejar la cope porque tenemos que hacer esto. Voy a montar todo esto, pero quiero que lo sepas como presidente del gobierno. Entonces me dice, a mí me parece muy bien. Adelante. Seguimos adelante y cuando está bastante avanzado todo un día me llama José María András y me dice, no firmes con Juan Villalonga porque lo tengo que cambiar. Se había producido el escándalo de la Stock Option y, bueno, se había producido algo mucho más importante, creo que en todo eso, que era que Juan Villalonga había conocido una chica mexicana y había dejado a su santa. Y digo, no, no, si yo no firmo con Telefónica. Yo voy a firmar. Dice, Rodrigo, te dirá quién va a ser el nuevo presidente de Telefónica y te conoce, le parece bien esto y adelante. Bueno, a las 48 horas, efectivamente, Rodrigo rato viene y me dice que el presidente de Telefónica va a ser César Alerta y conozco a César Alerta con el que tengo. He tenido, tengo y tendré una magnífica relación porque como persona hay pocas personas a las que yo haya conocido que tengan su entereza y su categoría. Perdón, ¿no te van a llamar traidor por lo que estás diciendo? Es un problema. Yo estoy contando la verdad. No sé quién me puede llamar traidor. ¿Quién crees tú que me puede llamar traidor? El señor Aznar, por ejemplo. No, el señor Aznar no me puede llamar traidor porque todavía no he dicho ni el 10% de lo que tengo que decir del señor Aznar. Hasta ahora todo son banalidades. ¿Qué tendrías que decir del señor Aznar? Pues tendría que decir que el señor Aznar es el culpable directo y responsable, si no único lo máximo de todo ese invento que hicimos, se haya venido absolutamente abajo. Los políticos, yo creo que sean del signo que sean, no quieren periodistas. Los políticos quieren aduladores. Los periodistas, los políticos quieren taquígrafos, amanuenses. Pringados. Y el señor Aznar, y claro, quieren pringados porque como la lucha de intereses es tan grande y a los periodistas les pagan tan poco y tienen que comer, ese es el problema. Y ahora estoy intentando defender a los periodistas. Y entonces, bueno, empezamos en Telefónica y empiezo a darme cuenta que aquello es un escándalo sin precedentes. Un escándalo, descubro, por ejemplo, que hemos comprado el Mundial pagando un sobreprecio, que es el primer Mundial que no da Televisión Española, porque a Televisión Española le había prohibido la SEPI pagar 19.000 millones de periodistas por el Mundial. Nosotros a través de vía digital pagamos 24.000 millones y descubro que aquello es un escándalo sin precedentes. Por un lado, luego estaban colocando políticos, hijos de ministros, hijos de ex, bueno, gente inútil, gente incapaz, en algunos casos gente deshonesta y era imposible. Un buen día voy a ver a José María Aznar y le digo, presidente, esto no fue un que funciona. Telefónica realmente, o sea, oficialmente es una empresa privada, pero realmente es una empresa pública. Y como realmente es una empresa pública, tú tienes que conseguir que un grupo de empresarios se afín se haga con la mayoría, porque si un día, en un futuro inmediato, pierdes las elecciones, te vas a quedar absolutamente solo. La 1, Televisión 1, esta casa, y la 2, evidentemente son gubernamentales. Entonces, desgraciadamente, esté el PP, esté ya con UCD, con Franco y con San Pedro. Bueno, ahora ya sabes que hay un presidente nombrado, en fin, por todas las partes, desde el Parlamento, ¿no? Yo admiro este nuevo... no puedo admirar a Luis Fernández porque no lo conozco lo suficiente y lo que conozco de él no me ha convencido porque ha estado muy escorado hacia el imperio. Ha sido un hombre total y absolutamente del imperio. A partir de ahora, Luis Fernández, el nuevo presidente, no sé qué postura tomará. Pero, yo sé que es duro lo que acabo de decir del nuevo presidente, pero es la verdad radical. Este es un hombre de prisa. El pie es cierto que ha afectado... Estuvo trabajando en prisa, ¿no? Estuvo trabajando en prisa y trabajando... Ahora tiene el consentimiento de todos los partidos políticos. Ahora tiene el consentimiento de todos los partidos políticos. Y nombrado por el Parlamento. Por eso te digo que vamos a ver el cambio que... pero que hasta ahora no es un hombre para aplaudirle. Una prueba de libertad es que esto salga, lo que estoy diciendo, pero no mezclemos temas. Volvamos a lo que... Llegamos y llegó al presidente. Y digo, tienes que buscar un grupo afín porque te vas a quedar más solo que la una. La uno y la dos gubernamentales le darán... Si llega el PSOE, lo primero que va a hacerle es darle una televisión en abierto al imperio. Y luego la tres y la cinco, con dos italianos profesionales de ganar dinero, se van a dedicar a esto. Así que si pierdes, imagínate. Y me frena en seco el presidente y me dice, tocayo. Analiza esto. Tocayo. Yo nunca he perdido un partido. Me quedo mirando, sorprendido. Y le digo, te has vuelto loco. Te has vuelto loco. Y me marcho. Y no he vuelto a tener ningún contacto con él hasta hace dos meses. Porque... Cuando estuve enfermo, me llamó doce o trece veces desde fuera. Yo creo que tenía que agradecérselo. Fui a FAES. Para agradecérselo personalmente me equivoqué. Y digo que me equivoqué porque me encontré a un hombre... Es mi impresión, puedo estar equivocado. Pero me encontré a un hombre lleno de rencor. Me encontré a un hombre lleno de revancha. No era aquel hombre lúcido y fresco que llegó a Madrid... Para hacerse cargo del PP. Rencor, revancha y sin admitir la derrota. Pero no es eso lo peor. Lo peor es que sigue mandando. Pero es el único que manda. Ese es el problema. Mariano Rajoy es un grandísimo amigo mío. Yo he ganado una apuesta. Yo, adelantándome a los acontecimientos, dije... Que Mariano Rajoy iba a ser el sucesor. Y se lo dije a él. Digo, si vas a ser el sucesor... Y dice, ¿por qué? Digo, muy fácil. Tú tienes una cosa fenomenal y una cosa malísima. Pero eso equilibra tanto la balanza que vas a ser el sucesor. Lo bueno, que pasas por los sitios y no manchas. Y lo malo, que pasas por los sitios y no limpias. Y entonces, Aznar, que quería seguir mandando, ese era... Perdón, el señor Rajoy colaboró con usted. Era un especialista en ciclismo, ¿no? Cuando me llamas de usted me... Bueno, contigo. Después de tantos años. Sí, era un especialista, un consumado especialista en ciclismo. Una auténtica maravilla. Y es mi amigo. Yo espero que no se enfade mucho con esto. Pero yo le he hecho a Mariano Rajoy, y tengo el derecho de decir estas cosas del PP, porque yo le he hecho al PP unos favores absolutamente impagables. A mí un día a las 5 de la tarde, Mariano Rajoy, vicepresidente del gobierno, me localiza. ¿Dónde estás? En la radio. Estaba en copia. Necesito verte urgentemente. ¿Qué pasa? Se está hundiendo el mundo. Necesito verte. Y quedamos en el Hotel Rich. Y digo, ¿qué pasa? Dice, tenemos que localizar... Todavía era presidente telefónica Juan Villalonca. Tenemos que localizar urgentemente a Villalonca. ¿Y lo que ha pasado? Dice que ha cesado a Ernesto Saida de Uruguaga, que era el director de los servicios informativos de Antena 3 Televisión. Lo cesó Villalonca a Ernesto Saida de Uruguaga, sin consultar con Aznar. A eso voy. Que ha cesado Ernesto Saida de Uruguaga a... Que ha cesado Juan Villalonca a Ernesto Saida de Uruguaga. Y el presidente lo entiende como una afrenta personal. Y digo, pero vamos a ver, Mariano. Primero, el vicepresidente del gobierno tiene que llamar, aunque sea su amigo, a un periodista para esto. Yo te lo hago encantado. Porque eres mi amigo y porque eres buena gente. Segundo, es tan importante Ernesto Saida de Uruguaga, que ya sabes que los presentadores de telediarios, que no se molestan conmigo, pero a los presentadores de telediarios son gente que más o menos llegan allí, les embanzurnan un poquito la cara, y leen lo que les más o menos han escrito, o lo que han escrito ellos. O sea, yo a mí estaría encantado con ver un telediario tipo americano, un telediario donde el presentador se moje. Bueno, y le digo, ¿y qué quieres que haga? Pues que hables con Juan Villalonga. Localizo a Juan Villalonga, que está en Los Ángeles, y le digo, oye, Juan, estoy con Mariano Rajoy, vicepresidente del gobierno, que dice que vas a cesar a Ernesto Saida de Uruguaga. Dice, no, no, no lo voy a cesar, ya lo he cesado. Lo he cesado por desleal, y me dice tres epítetos que no es necesario, pero gravísimos. Digo, bueno, pues espérate que te paso el vicepresidente del gobierno. Hablan, un cuarto de hora, me pasa el teléfono, y dice, bueno, encárgate tú de decirle al presidente que lo dejo, pero lo dejo por él. Pero el sábado vente a mi despacho, y te cuento quién es Ernesto Saida de Uruguaga. El sábado viene de Los Ángeles, voy al despacho de Juan Villalonga, me dice, mira, este tipo no merece la pena. Piqué era ministro, yo creo que se llamaba tecnología entonces, o una cosa así, y había redactado un decreto que perjudicaba mucho a Telefónica. Entonces, como Juan Villalonga era como era, tenía un primer espada en la comunicación que se llamaba, bueno, en su gabinete, Manolo García Durán, y Juan Villalonga llama a Manolo García Durán y le dice, llama a Ernesto Saida de Uruguaga, Antena 3 ya era de Telefónica, y dile que empiece el telediario matando a Piqué. Anda. Entonces, claro, si tú eres periodista, y tú recibes eso, a ti te pueden decir, te ha podido llamar Luis Pérez o Pepito de los Palotes, y dice, mata a García, hoy. Sí. Y entonces tú puedes decir, sí o no. Si dices sí, pues eres un mierda, pero bueno, haya tu conciencia. Y si dices no, tienes que cumplir tu palabra de hombre. Y entonces, Ernesto Saida de Uruguaga, por lo que yo la versión que tengo, naturalmente, es la versión de Juan Villalonga, no la de Ernesto. Me dice, versión de Juan Villalonga, corroborada por Manolo García Durán. Y es el que al final me cuenta todos los detalles, Manolo García Durán. Y me dice, le llamo, le digo Ernesto, el presidente dice esto, que hay que empezar matando a Piqué, pide al presidente que no hay ningún problema, y que nada, que no pasa nada. Y, según me cuenta Manolo García Durán, automáticamente cuelga el teléfono a Manolo García Durán, y llama a Piqué, y Ernesto Saida de Uruguaga. Dice, oye, ministro, me dicen desde Telefónica esto, que te tengo que empezar matando. No lo voy a hacer, pero que ya sepas cómo están las cosas. Pasa el telediario, no lo hace, y a las seis de la tarde, Manolo García Durán vuelve a llamar a Ernesto Saida de Uruguaga, y le dice, a mí no me toma el pelo nadie, o lo haces esta noche o mañana no estás. Y él vuelve a llamar a Piqué, para decirle, lo tengo que hacer esta noche, y lo hace. Te lo digo para que veas hasta qué punto llegaba la intromisión porque fíjate, luego Ernesto Saida de Uruguaga, de director de informativos, pasó a entrevistar a Aznar, aquella famosa entrevista, y luego pasó a ser consejero delegado cuando no sabía leer un balance. ¿Y esa guerra sigue? Pues esa guerra... ¿En los medios de comunicación? Esa guerra ahora es muchísimo. La conferencia episcopal. Un tal Blacker. Ese es el presidente de la conferencia episcopal. Viene tres días a Madrid. No hay conferencia episcopal. Pero luego está la COPE. Yo siempre he dicho, el único sitio... Yo me he equivocado. Y cada uno tiene que ser responsable de su rol. Yo me equivoqué marchándome de la COPE, creyendo que ayudaba a este país un poco. pero yo siempre he sido lo mismo. ¿Me puedo equivocar o no? Yo me gané muchísimos enemigos cuando hace muchísimos años había una sola televisión que era la mejor televisión de España porque no había otra que era esta. Yo en un programa de Mercedes Milá aparecí y sin venir a cuento dije sí a la OTAN. ¿Por qué? Porque el PSOE había dicho de entrada no cuando la responsabilidad del gobierno la había llevado. Es decir, buscando el interés el interés nacional. Entonces, la conferencia episcopal ¿qué permite? Permite una libertad que los profesionales convierten en libertinaje. Fíjate. Guerra de Irak. La guerra de Irak que es un error gravísimo de José María Aznar porque José María Aznar yo no digo que vaya o no vaya a la guerra pero un tema de esa naturaleza lo tienes que llevar al parlamento y que lo decidan etcétera, etcétera. Pero claro, Aznar ahí se veía como Dios. Fíjate, yo tengo grabada en la retina Aznar es un tío que no es un tío de la NBA que mi neta Aznar es un poquito poquito más que yo y Aznar tú no sé si te acuerdas una imagen de una foto bajando del helicóptero en Camp Davis esperando el presidente americano y caminando como si fuera Dios. Otra famosa foto de Aznar ¿te acuerdas? Con las cervezas y las azores. Roma dice no a la guerra. La conferencia episcopal dice no a la guerra. El sínodo de los obispos fíjate que es difícil ponerlos de acuerdo incluido el catalán dicen no a la guerra. Y los dos principales comentaristas de la COPY conferencia episcopal son los dos únicos que dicen sí a la guerra. Uno Luis Herrero para mí es muy triste pero porque se ha vendido al PP por un puesto en las europeas y otro Federico Jiménez los Santos porque cree en eso. Mira Federico es un personaje yo lo he oído el otro día contigo Federico es un personaje curiosísimo. Punto uno es presumiblemente si no el más culto entre los tres periodistas más cultos de este país. es un hombre hasta donde yo he conocido que no ha dado un paso por una peseta o sea de un desinterés absolutamente económico. Pero ¿qué le ha pasado? Con todo el respeto porque yo a Federico le quiero aunque podía querer más pero le quiero. Le he perdido el respeto le he perdido la admiración pero le quiero el cariño no. Le he perdido el respeto y le he perdido la admiración porque ha dejado de ser periodista. El periodista que no es plural el periodista que no es neutral no es periodista es otra cosa y entonces él ha dividido el mundo entre los buenos la derecha y los malos la izquierda. Ha estado usted en la guerra durante mucho tiempo. Su mayor guerra o una de sus grandes guerras fue el Real Madrid. Su cabeza la han pedido desde todas partes. Uno de los que pidieron su cabeza naturalmente fue Florentino. ¿Quién más ha pedido su cabeza? Por supuesto Pablo Pablo Pablito Pablete. A mí me preocupa quién te pide o deja de pedir la cabeza. A mí por ejemplo me preocupa actitudes mafiosas como la de Florentino Pérez. Florentino Pérez y Jorge Valdano son los hombres que han destrozado a este Real Madrid. Este presidente actual que tiene su parte de culpa es mínima. Al Real Madrid lo destroza Florentino Pérez y José María Aznar. ¿Tú te sientes un hombre honrado? Yo creo que soy un hombre honrado aunque la honradez es algo que no se puede medir. Incorruptible. La única persona que me intentó comprar es hace poco fue un curioso personaje Manolo García Durán aquel famoso de Telefónica. Florentino me estaba persiguiendo por activa y por pasiva para que comiera con él y yo le decía que no que no quería comer y entonces interviene Eduardo Zaplana que era su amigo y me dice si puedo comer y digo no tomar café sí y vamos al hotel Villa Magna y delante Eduardo Zaplana Zaplana dice hombre dos amigos míos como Florentino y tú te debes que llevar bien y digo no porque este es un sujeto que no merece la pena este es un tramposo que juega con las cartas marcadas es una persona no acta para la sociedad cualquier ciudadano normal coge una botella y trae con ella en la cabeza Florentino se lo trago todo y a los tres días me llama y me dice era el día de me parece noche buena si podemos cenar y yo me ablandé un poco y fuimos a Zalacaín a cenar y se invitó también Manolo García Durán y Manolo García Durán que era el que estaba en Telefónica antes se sienta y me dice quiero que sepas que yo antes trabajaba gratis para Florentino ahora cobro digo bueno a mí me parece muy bien entonces empezamos a hablar de las torres empiezo a rebatir por qué por por qué empezamos a hablar del contrato de Figo como el Real Madrid le quita a Figo al Barcelona a través de un escándalo de Caja Madrid y de un tipo impresentable como es su presidente Miguel Blesa pero el contrato de Figo lo avala Florentino Pérez de Figo y el de Zidane con su dinero Florentino Pérez con su dinero no avala absolutamente nada el contrato de Figo lo avala Caja Madrid creando una empresa fantasma con un capital social de 500.000 pesetas para dar al día siguiente 12.000 millones es decir eso con la presidencia de un impresentable Miguel Blesa que había recibido las instituciones pertinentes y entonces bueno voy atajando todo esto y en un momento determinado Miguel García Durán con el señor Pérez a su izquierda me dice bueno ¿y cuánto cuesta que mires para otro lado? ¿y? me levanté le dije a Blas que es el metre eterno de ese imperio que se llama Zalacain mándame la factura a la oficina y adiós es la única vez que han intentado comprarte sí y aterrorizarte no aterrorizarme no hace muchos años yo vivía en Odón mis hijos eran pequeños pusieron una bomba en el portal de mi casa porque había descubierto una sociedad fraudulenta de quinielas donde compraban a los porteros de segunda división he tenido distintas amenazas pero pero no era el peor momento para ti fue el 23F no ese no fue el peor momento para mi el 23F el 23F fue un momento de España en el que yo tuve una intervención que era la intervención de un reportero profesional de un reportero uno más el peor momento es el día que voy por la calle de Arturo Soria aquí va el chofer aquí está mi mujer y aquí estoy yo suena el teléfono me había hecho una biopsia y me llama el señor de la biopsia me dice mira debía decírselo al médico no a ti pero como he dormido 30 años contigo malas noticias y digo ¿qué son malas noticias? dice tienes cáncer te quedas así coge el teléfono de mi mujer ella se pone a llorar y tarda unos segundos en reaccionar y hay que empezar a luchar y venciste por lo menos aquí estamos deseoso devolver si es que se puede para devolverle a esta sociedad algo de lo mucho que me ha dado yo tengo mis necesidades cubiertas yo no soy millonario yo no necesito comer tres veces yo no tengo ningún yate porque no me gusta navegar y la luz la tengo pagada hasta que Dios me llame pero entonces me dice ¿por qué quieres con lo feliz que vives ahora haciendo tu deporte jugando al mus con tus amigos ¿por qué quieres volver? porque quiero devolverle un poco a la sociedad lo mucho que me ha dado y quiero traer por lo menos voy a ver si lo consigo un programa plural por un lado plural en lo político y luego es necesario es imprescindible un programa de investigación ¿te molestaba que te llamaran butano? no porque el que lo hacía con cariño lo hacía con cariño y el que lo hacía por ofenderme pues evidentemente era su problema bueno no estaba mal pensado ese nombre de butano porque usted explotaba todas las noches no eso nació primero porque no mide 1,90 y segundo porque en los partidos cuando hacía el campo yo llevaba una chamarra larga por la lluvia de color butano ¿para ti quién ha sido más censor? el único más censor ¿el PSOE o el PP? por lo que yo he vivido no hay la menor duda yo creo que es muy difícil muy 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 difícil igualar el capítulo de censura de José María Aznar es más tú fíjate que multimedia de Telefónica tiene durante 6 meses un presidente provisional porque él el puesto ya se lo tenía guardado para un amigo que como había tenido un cargo ministerial no podía ocupar ese puesto durante 6 meses hasta que no se cumpliera ese amigo era Pedro Antonio Martín Marín el mayor censor que ha tenido este país ha sido José María Aznar ¿se acabó el periodismo libre para usted? no, no que va vuelve a empezar ahora si es que vuelvo señor García ha sido un honor y mi gratitud por haber concedido tanto tiempo a este encuentro muchísimas gracias y mi gratitud es hacia ti el halago debilita por haberme correspondido tan generosamente buenas noches y gracias buenas noches gracias 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 por ver el video.